¿Qué es la motivación para el cambio? Entonces, vamos a trabajar con la motivación para el cambio, que es la herramienta fundamental en el proceso de abordaje terapéutico que se tiene con el paciente alcohólico. La motivación es la herramienta que nos va a llevar al proceso terapéutico. Dentro del marco conceptual, la motivación es el soporte interno, es la disposición, es la energía para lograr fundamentalmente una acción determinada. Entonces, frente a esta motivación que va a fortalecer y va a aumentar la capacidad de iniciativa y va a dar pase a tener el poder y el valor, la energía para lograr una meta. Entonces, en la motivación tienen que ver todos estos procesos. La disposición, la motivación intrínseca, la acción y la determinación para lograr una meta. Y esto no es tan fácil en el logro del tratamiento del paciente alcohólico. Tiene que ser progresivamente y acompañarlo para que dé un cambio en su comportamiento adictivo. Entonces, aquí estamos viendo que las personas que se dedican al consumo perjudicial o que ya están en una dependencia, dicen que quieren dejar de consumir, pero no saben cómo se sienten incapaces de hacerlo o no están del todo dispuestas para dejar de consumir. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, entrando ya a la entrevista motivacional, uno de los primeros pasos para generar un cambio en la conducta de la persona es la motivación, como les decía anteriormente. El nivel de motivación es una dimensión hoy en día ampliamente reconocida como parte de la evaluación de todo paciente con problemas adictivos. Y aquí tenemos el proceso de cambio, que la entrevista motivacional va de la mano con el modelo de Prochazca y Di Clemente, que tiene todas, el proceso de cambio, también se llaman las etapas motivacionales o las etapas de cambio. Tenemos seis etapas o seis fases. Tenemos acá, por ejemplo, la fase pre-contemplativa, la contemplativa, la de preparación, la de acción de mantenimiento o estabilización y la etapa de la recaída. Vamos a ir hablando progresivamente de cada una de estas etapas. La etapa pre-contemplativa es la etapa donde no existe conciencia de enfermedad y por lo tanto se presenta en las fases iniciales del tratamiento. Podríamos decir que en esta fase la motivación es nula del paciente. Y tenemos ahí que abordar, por ejemplo, con una motivación nula, qué hacer, cómo relacionamos la intervención con esta fase pre-contemplativa motivacional. Como decía el doctor Saavedra, aquí es importantísimo, por ejemplo, la presión psicosocial, porque la familia entra en crisis. Entonces es importante que la familia presione al paciente para evitar esos elementos perturbadores que produce el alcohol y que incluso llegan hasta la violencia. En la etapa contemplativa, el paciente tiene una actitud ambivalente para la conducta adictiva, ¿no? Y esta ambivalencia es la herramienta central de la entrevista motivacional. El paciente, por ejemplo, dice, quizás esto sea un problema, pero quiero dejarlo, pero no puedo, se encuentra en una total ambivalencia. ¿Qué hacemos en una intervención relacionada con la entrevista motivacional? Lo primero que tenemos que hacer es interactuar con las consecuencias negativas o adversas que han llevado al consumo de alcohol, ¿no? Estas consecuencias pueden ser físicas y ahí nos vamos a coger de los exámenes auxiliares, las pruebas hepáticas, la ecografía hepática, los exámenes en los aspectos de gastrointestinales, se les dice al paciente las consecuencias negativas físicas, pero además de ello, se habla también de las consecuencias personales, familiares, que va afectando poco a poco el consumo de alcohol. Luego se pasa a una etapa de determinación. Aquí existe una decisión para el cambio. La persona se percata muchas veces de las consecuencias adversas, ¿no? Porque estas pueden ser personales, familiares, sociales, médicas o legales, como ya nos informó el doctor Saavedra, que ya la persona se da cuenta que no puede seguir así y que necesita de una intervención. Pero en esta etapa la motivación todavía es frágil. Luego pasa a la etapa de acción, que es la decisión más sólida, más consolidada, para buscar la ayuda terapéutica. Y la etapa de mantenimiento, que es la fase de estabilización de una adicción. Se logra en los primeros seis a doce meses de abstinencia. Así, este es un proceso, ¿no? Y en la intervención tenemos que tener en cuenta el grado de motivación que tiene el paciente, el grado de complejidad del consumo de alcohol. Y aquí en las intervenciones se trabaja con aspectos biopsicosociales, se trabaja con el tema de la espiritualidad y la complejidad biopsicosocial, se trabaja con la comorbilidad, con los problemas psiquiátricos, con los aspectos legales, con los problemas familiares, con el soporte social, entre otras cosas. Finalmente, la etapa de recaída, que el riesgo de recaída, hay que tener en cuenta dos visiones, dos elementos. Una es los deslices, donde el consumo es circunscrito a una circunstancia o evento. El consumo va por pocas horas sin retornar al consumo inicial o al consumo compulsivo de base. Mientras que en la recaída, el consumo es similar al patrón, ni cuando recién el paciente inicia el tratamiento o cuando recién está en un consumo sumamente perjudicial o que ya va a la dependencia. Entonces, viendo este panorama, no podía dejar pasar en alto la concepción teórica, ¿Cómo surge la entrevista motivacional? Es a partir de los 90 que Miller investiga la entrevista motivacional junto con el investigador Rolly y hecha las raíces, esta entrevista motivacional tiene sus raíces en el afronte terapéutico de la terapia humanista de Carl Rogers. Es decir, centrada en el paciente con características directivas, estimulando la motivación para el cambio de conducta hacia la abstinencia o a la reducción de la conducta adictiva. Esta entrevista motivacional en el sistema de atención primaria diría que no es una actividad exclusiva propia del psicólogo. Los profesionales de la salud, una entrevista motivacional, puede hacerlo una enfermera, una trabajadora social, una nutricionista, todos los agentes de atención primaria pueden intervenir en este proceso de cambio. En donde los elementos básicos y fundamentales de la motivación está en la relación terapeuta-paciente que más adelante lo va a tocar mi colega. Ese es un elemento fundamental. Como anteriormente nos dijo el doctor Saavedra, las intervenciones no tienen que ser confrontativas. estamos ayudando a un paciente sin conciencia de enfermedad y el elemento y la ruta, el camino a seguir, la estrategia es la entrevista motivacional. El otro elemento, componente básico, es la parte conversacional, la parte de la comunicación. Tenemos que aceptar al paciente. en todos sus mecanismos, mecanismos de negación, mecanismos de que minimiza, manipula, pero aún así es un paciente, es un ser humano y tenemos que trabajar ese aspecto en la aceptación, en el respeto, por más que diga barbaridad y media. Para nosotros tenemos que tener en cuenta la adaptación, la flexibilidad, la escucha activa y el compromiso fundamental que tenemos de sacar adelante a nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Bien, buenos días. Continuando con la presentación y teniendo en cuenta que la motivación para el cambio implica todo un proceso, ¿no? Como lo explicó Yolanda, que no será solo de una vez, sino que requiere de tiempo y paciencia, ¿no? Porque cuando llega un paciente a tratamiento, generalmente llega con motivaciones fluctuantes, ¿no? Llega en una situación de conflicto, lo que podríamos llamar una ambivalencia, ¿no? ¿Por qué una ambivalencia? Porque el paciente llega con el tema de quiero cambiar, pero no quiero cambiar, ¿no? Es decir, quiero mejorar algunas cosas, pero no quiero cambiar esto o dejar de salir con mis amigos o dejar de tener este estilo de vida, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir que trabajar con la ambivalencia, ¿no? Es trabajar con, por así decirle, con el quidio del asunto, ¿no? Con el núcleo del problema, ¿no? En eso se va a avanzar lo que es la entrevista motivacional. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas a cambiar, ¿no? Ayudar a las personas a cambiar implica ampliar su conciencia sobre la necesidad de cambiar, animarlas a avanzar en las fases de las etapas de cambio, ¿no? Y para esto se debe empezar por donde está la persona, ¿no? Hace un momento explicó acerca de las fases de cambio, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar identificando en qué fase se encuentra la persona, ¿no? No es lo mismo recibir a una persona que, por ejemplo, no tiene ni idea ni concibe la idea de que tiene un problema, ¿no? Que aquella que de repente está viendo que esto que está ocurriendo en su vida le está generando algunos problemas, ¿no? Y que de repente ya está teniendo consecuencias en su vida, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta dónde debemos empezar, ¿no? Asimismo, también es importante tener en cuenta que los abordajes positivos de alguna manera van a ser más efectivos que la confrontación, ¿no? Y en eso se va a basar un poco. ¿Por qué? Porque de repente si yo trabajo con el paciente y lo que busco es hacerle ver o ayudar a identificar que su vida sería mejor de repente si cambiara, ¿no? Va a tener más efectividad que si de repente yo abuso o le hago ver todo lo malo en su vida o las consecuencias a las que puede llegar o todo lo que de repente ya ha ido generando que lo que va a lograr al final más bien es hacer que la persona niegue una necesidad de ayuda, ¿no? Entonces, esto obviamente especialmente en lo que es un contexto apulatorio, ¿no? De consulta externa. En ese sentido, la entrevista motivacional es un método directivo centrado en el cliente, en el paciente para aumentar la motivación intrínseca hacia el cambio explorando y resolviendo la ambivalencia que puede estar trayendo, ¿no? Además, la entrevista motivacional no solamente es una aplicación de un conjunto de técnicas, ¿no? Sino que más allá de eso es una forma de tratar con el consultante, ¿no? Es una relación que se va a dar, ¿no? Entonces, en la entrevista motivacional lo que vamos a buscar es resolver esa ambivalencia que trae, ¿no? Evitar generar mayor resistencia que la que de repente puede tener en ese momento porque recordemos que puede incluso llegar a buscar una consulta presionado, ¿no? Por la familia o por de repente las consecuencias que ya están ejerciendo en su vida este problema, ¿no? Entonces, lo que se busca es animar a hablar acerca de cambio, elevar la motivación y el compromiso para cambiar y ayudarlo, ¿no? A avanzar en esas etapas del cambio que se han ido mencionando, ¿no? Para esto, como les había dicho hace un momento, no solamente se trata de aplicar un conjunto de técnicas, sino de esa relación, ¿no? De esa manera de interactuar con el paciente, con el cliente, ¿no? En ese sentido, en la entrevista motivacional se van a plantear cierto estilo que se tiene que manejar tanto de repente de lo que se espera dentro del paciente, dentro del terapeuta, pero también del estilo de relación que va a existir, ¿no? Por ejemplo, lo que se busca es un estilo colaborativo, que la entrevista se dé un estilo colaborativo, ¿no? No tanto un estilo inquisidor o un estilo prejuicioso, ¿no? Donde de repente exista una alianza entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Donde ambos estén en busca de un cambio. Donde además el terapeuta tiene que buscar ser persuasivo, ¿no? Tiene que brindar apoyo, ¿no? Tiene que brindar escucha más que de repente argumentar, ¿no? Praticar mucho la escucha reflexiva, expresar el respeto, la comprensión por lo que dice y también por los sentimientos del paciente, ¿no? No llevarlo a etiquetar, no llevarlo de repente a diagnosticarlo de frente o ponerle una etiqueta, ¿no? Que puede más bien generar ese alejamiento, ese rechazo, ese abandono por la búsqueda de la ayuda, ¿no? Donde se entienda que la resistencia es más que todo una conducta, ¿no? Que se puede dar y que puede estar influida de alguna manera también por la conducta que el terapeuta puede tener hacia él, ¿no? Y que además esta resistencia pueda ser trabajada a través de la reflexión, ¿no? Dentro del paciente lo que se espera es que el paciente asuma cierta responsabilidad sobre el cambio, ¿no? Un cambio que tiene que surgir del interior y no desde el exterior, de lo que le podemos imponer, ¿no? Decide además y que además este puede decidir acerca de su conducta futura, ¿no? Y que se centra en develar, en hablar acerca de lo que le preocupa, de las preocupaciones que le trae este problema, ¿no? El terapeuta, por otro lado, tiene que tener un sentido firme hacia la orientación, ¿no? Es decir, tiene que tener un objetivo, ¿no? Hacia dónde quiero llegar con esa entrevista, no se trata solamente de empezar a ver todos los aspectos que me pueden ayudar, no, sino todo lo que me puede ayudar pero con un objetivo, ¿no? Con un fin, hacia dónde voy a llegar, ¿no? A tratar de ampliar en lo posible la discrepancia, ¿no? Que pueda permitir de alguna manera también aumentar la motivación, ¿no? Estimular esas posibles estrategias de cambio y orientar sistémicamente hacia la motivación para el cambio, ¿no? Entonces, todos estos van a ser como, digamos, por así decirlo, el espíritu que debe de llegar la entrevista motivacional, ¿no? En cada uno de los componentes que estos van a traer, ¿no? Entonces, el estilo de consejería del terapeuta va a ser uno de los aspectos más importantes de la entrevista motivacional, ¿no? Tal es así que lo que tenemos que tener en cuenta es que se debe practicar constantemente la escucha reflexiva, la empatía, ¿no? Tratar en todo momento de hacerle ver al paciente, al consultante, ¿no? Que se le preste esa atención necesaria como para considerar importante y tratar de hacerle ver que nosotros podemos entender lo que está viviendo, ¿no? El problema que nos está trayendo. Tenemos que evitar en todo momento la confrontación, ¿no? Era un poco lo que se mencionaba tanto lo que decía el doctor Saavedra como Yolanda, ¿no? De que de repente si nosotros lo que buscamos es generar que esta persona busque un cambio, si de frente le confrontamos, lo etiquetamos o le decimos todo lo malo o tratamos de ser prejuiciosos con él, lo que vamos a generar más bien es un rechazo, ¿no? Hacia la ayuda, ¿no? Entonces vamos a tener un mayor alejamiento y muy probablemente no vuelva a venir a la consulta, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo con el consultante contra el problema, ¿no? En este caso, como les dije, hay que trabajar esa relación, esa alianza, ¿no? Somos los dos contra el problema, ¿no? Y bueno, para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que se explicó anteriormente, ¿no? La motivación para el cambio, las etapas que tenemos que tener en cuenta desde la pre-contemplación hasta la etapa del mantenimiento, ¿no? Bueno, en la entrevista motivacional también tenemos que regirnos acerca de cuatro principios principales, ¿no? Que vamos a ir detallando ¿no? Poco a poco dentro del proceso que vamos a describir, ¿no? Para ellos uno de los principales o de los primeros principios en todo caso es expresar la empatía, ¿no? Que va a ser una actitud primordial de aceptación, ¿no? Lo que queremos lograr es que esta persona se sienta en un espacio cómodo, ¿no? Donde pueda de alguna manera sentirse aceptado, donde no se siente que se le rechaza por el problema o por las consecuencias que esto ha generado en la vida, ¿no? Entonces, la actitud primordial del terapeuta tiene que ser de aceptación, ¿no? La habilidad de escucha reflexiva debe ser esencial para la comprensión de los sentimientos del consultante y del manejo apropiado de los mismos, ¿no? Es decir, yo tengo que tener esa atención, esa escucha más que de repente hablar o decir escuchar, ¿no? Escuchar y estar atento a todos aquellos mensajes que me pudiera estar dando y que me puedan ayudar a mí en algún momento a utilizarlo también como un recurso para ayudar a generar la discrepancia, ¿no? La ambivalencia del consultante es normal, ¿no? El terapeuta debe demostrar cierta comprensión de la perspectiva del consultante, es decir, va a darse muchas veces que de repente el paciente va a venir con esa necesidad, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que muchas veces vienen, por ejemplo, con la idea de que de repente se jalaron el curso, perdieron el año, ¿no? por el tema del problema, pero quieren mejorar eso, sin embargo, lo que no quieren es dejar de salir con los amigos con los cuales están en ese mundo, ¿no? Entonces, esa ambivalencia va a ser normal y se va a dar muchas veces durante todo el proceso del tratamiento, ¿no? Entonces, hay que entender ello como un proceso normal, ¿no? Y que tenemos que aprender a comprender, ¿no? Para poder avanzar. Etiquetar va a ser innecesario y contraproducente. ¿No? ¿En qué sentido? Porque cuando alguien está llegando, muchas veces sin de repente ni siquiera querer aceptar que tiene el problema, entonces, si de frente le ponemos de repente una etiqueta de, por así decirlo, no, si tú eres un alcohólico o tú eres un adicto, entonces, lo que va a hacer es generar un rechazo, ¿no? Contra alguien que lo está juzgando, ¿no? Porque lo va a entender así al no todavía ser totalmente consciente de lo que puede tener, ¿no? Entonces, al final lo que va a generar es, como les digo, mayor alejamiento, mayor rechazo y va a cerrarnos la posibilidad de poder trabajar de repente con su ambivalencia y con mejorar la motivación o ayudarlo a mejorar la motivación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo podemos expresar la empatía, ¿no? En una consulta, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una paciente, ¿no? Que dice, me siento muy cansada pero no puedo dormir, entonces tomo, ¿no? Y él con el terapeuta le dice, o sea que toma vino para poder dormir, ¿no? Cuando despierto es muy tarde, ayer mi jefe me despidió, está preocupada porque no tiene trabajo, ¿no? Pero yo no tengo problemas con la bebida, dice ella, ¿no? Entonces, tenemos un poco cómo tratamos a raíz de escuchar, ¿no? Reflexivamente y de alguna manera tratar de entender el mensaje que nos está dando, ¿no? Buscar de alguna manera también dar esa empatía, ¿no? Eso que ella debe sentir de que está siendo comprendido, ¿no? Bueno, y en lo que es desarrollar la discrepancia, lo que buscamos es aclarar las metas que son importantes para el consultante, ¿no? Es decir, no se trata de que nosotros impongamos o le pongamos metas o le digamos este es el objetivo que tú tienes que lograr, ¿no? Sino más bien ayudarlo a que él busque cuáles son los logros que quiere, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mejorar? Tenemos que trabajar buscando de alguna manera que el consultante, el paciente tenga una dinámica de repente más activa, ¿no? No tanto asumir un rol pasivo sino más activo donde él mismo pueda verse también como un agente de cambio, ¿no? Es, hay que explorar las consecuencias y las posibles consecuencias del comportamiento actual del consultante, ¿no? Esto nos va a ayudar a generar esa discrepancia, ¿no? Es decir, si por ejemplo él dice, ¿no? En el caso del adolescente que le mencionaba, ¿no? Que quiere mejorar sus notas, pero no quiere dejar de consumir. Entonces, hacerle ver también cómo está generándose esa discrepancia en él, porque muchas veces lo mencionan, ¿no? Lo dan en líneas separadas, pero de repente ellos mismos no se dan cuenta del mensaje que nos están dando, ¿cierto? Entonces, volver a decir y repetirlo le ayuda también a que se genere esa discrepancia en él y pueda de alguna manera vislumblar que está teniendo esa ambivalencia, ¿no? Hay que crear y ampliar en la mente del consultante la discrepancia, ¿no? La inconsistencia entre la conducta actual y sus aspiraciones, ¿no? Nuevamente trabajando siempre, ¿no? Con la escucha activa, ¿no? Con utilizar esos mensajes que ellos mismos nos dan como ayudar a hacerle ver que él en realidad tiene información, tiene, es un gente activo que puede generarle un cambio, ¿no? En este ejemplo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ella dice, disfruto tomándome unos tragos con mis amigos, eso es todo, tomaré, tomar me ayuda a relajarme y divertirme, creo que lo merezco para cambiar, ¿no? Entonces, tomar significa algo bueno para usted. Ahora, hábleme de las cosas no tan buenas que siente a causa de la bebida, ¿no? Bueno, como dije antes, perdí mi trabajo por la bebida y a veces me siento enferma, ¿no? Como a través de la pregunta, o sea, simplemente de lo que le está diciendo varía un poco la manera como lo dirige y le hace ver a ella, ¿no? Que no solamente hay cosas buenas sino también que hay cosas malas que están ocurriendo, ¿no? Trabajar la resistencia busca evitar argumentar contra la resistencia, ¿no? Si surge una resistencia hay que detenerse y buscar otra forma de proceder, ¿no? Es como buscar una salida por el costado, digamos, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a confrontar, ¿no? A hablar en ese momento de la resistencia lo más seguro es que tengamos que perder porque puede darse el caso de que el paciente pues se se paraaprenda en su decir, en su conducta, en su indicación y muchas veces incluso puede mandar todo al, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando encontramos esa resistencia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es buscar otro tipo de salida, ¿no? Tratar de cambiar las percepciones, ¿no? Hay que estimular pero no imponer las nuevas perspectivas. Si bien es cierto nosotros podamos abrirle un panorama no quiere decir que nosotros tengamos que imponer lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ellos vienen con una concepción acerca de las consecuencias, de lo negativo, pero también de las cosas positivas que les puede, que les ha traído de repente el tema del consumo, ¿no? Entonces, cuando nosotros les imponemos o tratamos en ese momento de decirle que está mal o que es así tú no sabes, ¿no? Y entonces, eso lo que hace más bien es presionarlo, ¿no? Y no los estás estimulando, al contrario, estás generando que él haga más resistencia, ¿no? Asimismo, tenemos que valorar al consultante como una fuente de posible solución a sus problemas. Como le dije, en este enfoque, ¿no? Lo que se busca es que el consultante, el paciente, asuma un rol activo, ¿no? No tanto pasivo. No ese rol en el cual nosotros le vamos a tener que decir qué cosa tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, sino más bien que él empiece a descubrir y a darse cuenta de que puede tener soluciones para generar ese cambio en su vida y de que de él puede surgir eso, ¿no? En el ejemplo podemos ver acá y dice, no quiero dejar de tomar. Como dije, no tengo problemas con la bebida. Quiero tomar cuando me siento así, ¿no? Pero Ana, creo que es muy claro que tomar te ha traído muchos problemas. No tiene derecho a juzgarme, usted no me entiende, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo, ¿no? cuando nosotros no trabajamos la resistencia, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo en el cual sí se ve el trabajo de la resistencia, ¿no? Dice, no quiero dejar de tomar como dije, no tengo problemas con la bebida, yo solo quiero tomar cuando me siento mal, ¿no? En este caso, dice, otras personas piensan que usted tiene un problema pero usted no lo ve así, ¿no? Cierto, mi madre cree que tengo un problema pero él está equivocada, ¿no? Y entonces, ve cómo trata de manejar esa resistencia saliendo por un, como por así decirlo, Saliendo por un costadito sin enfrentarlo directamente, ¿no? Bueno, apoyar la autoeficacia es otro de los principios con el que se tiene que trabajar en la entrevista motivacional y en este caso lo que tenemos que buscar es creer en la habilidad para cambiar, ¿no? Como, que es un motivador importante, ¿no? Entonces, si nosotros mismos no creemos tanto en las habilidades que nosotros podemos ayudar a generar, si no tenemos esa concepción nosotros mismos entonces difícilmente vamos a poder tener logros, ¿no? Entonces, parte de la autoeficacia tiene que ver con el hecho de que podamos nosotros mismos, ¿no? tener la seguridad y creer en que esto puede generar algo en ellos, ¿no? un cambio, ¿no? El consultante es el responsable de elegir y de llevar al cambio personal, ¿no? Como le dije, como un agente de cambio, como un agente activo, ¿no? Hay esperanzas en una amplia gama de aproximaciones alternativas disponibles, ¿no? O sea, podemos utilizar muchos recursos para poder lograr que esto se dé, ¿no? Gracias. Por ejemplo, dice ahí, dudo que usted pueda ayudarme, ya he fracasado antes muchas veces. Ana, yo creo que usted no ha fracasado porque está aquí, ¿no? Esperando que las cosas mejoren, en la medida en que quiera perseverar en el proceso yo le ayudaré. Ha tenido éxito antes y lo tendrá de nuevo. Espero que las cosas mejoren esta vez, quiero intentarlo, ¿no? Entonces, le da de alguna manera una apertura, ¿no? a una aproximación hacia un cambio, ¿no? Una esperanza en la cual le hace ver que sí puede cambiar, ¿cierto? Y que tiene que creer en ese cambio también. Ahora, para poder trabajar la entrevista motivacional realmente es un tema que tiene que verse también con manejo de ciertas habilidades, ¿no? Habilidades que pueden ser utilizadas para poder ayudar a avanzar en el proceso de cambio. En ese sentido, nosotros hablamos, por ejemplo, de las preguntas abiertas, la afirmación, la escucha reflexiva, el resumen, ¿no? Dentro del ejemplo que yo les he ido dando, que ustedes han podido visualizar ahí, han podido ver que, por ejemplo, las preguntas que se suelen utilizar, ¿no? O la manera como las se utiliza, no son preguntas que tiendan a dar respuestas de sí, ¿no? o de repente respuestas muy cerradas, ¿no? Se brinda más, se busca más las preguntas abiertas porque nos permiten tener un abanico más grande de respuestas, ¿no? Donde de repente nuestro paciente o nuestro cliente pueda expresar todo lo que puede estar sintiendo, viviendo, ¿no? Y que pueda servir en sus palabras y no que nosotros lo estemos dirigiendo hacia respuestas que a lo mejor queremos recibir de ellos, ¿no? Entonces, eso nos permite también a que las respuestas que nos den, ¿no? Utilizando la escucha reflexiva, nosotros las podamos utilizar en algún momento también para generar esas discrepancias, ¿no? Para trabajar esa ambivalencia que es lo que nosotros buscamos hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, como un ejemplo de pregunta abierta, ¿no? Háblame de las cosas no tan buenas de consumir, ¿no? Versus como sería una pregunta cerrada, ¿no? ¿Hay cosas malas en consumir sustancias, ¿no? Entonces, la manera como nosotros planteamos las preguntas no puede ayudarnos mucho también, ¿no? A que aquellos puedan mencionar lo que está pasando y utilizar esa información para poder trabajar la ambivalencia, ¿no? La afirmación. Es difícil hablar de, es difícil hablar de esto. Aprecio mucho que sigamos conversando sobre este tema, ¿no? Es decir, tenemos que brindar al paciente o al cliente, ¿no? Cierta información que les permita a ellos, ¿no? Hacer ver que nos interesa realmente lo que está pasando, que queremos ayudarlos, ¿no? Y queremos afirmar nuestro compromiso de ayuda, ¿no? La escucha reflexiva nos va a ser muy útil en todo el proceso, ¿no? Porque va a buscar verificar si en realidad se ha entendido al consultante, va a reforzar las manifestaciones que indican el consultante está pensando cambiar, ¿no? En todo momento esto va a ser de repente una de las habilidades que vamos a tener que desarrollar mucho. Bueno, los psicólogos en realidad, creo que todos los que trabajamos en el tema de salud mental, ya como que siempre vamos trabajando en el mayor desarrollo de esto, ¿no? Pero en este caso tiene una fundamental importancia porque tenemos que tener bastante precisión en los mensajes que nos están dando, ¿no? Y para ello escuchar, ¿no? De repente va a ser una de las mejores herramientas que nos va a ayudar para obtener esa información, ¿no? Resumir va a ser una forma importante de integrar también, ¿no? De condensar todo lo que nos ha dicho en la sesión y verificar que se ha entendido correctamente y ayudar al consultante a seguir avanzando, ¿no? Es decir, de esa información que yo estoy rescatando, resumir, ¿no? Va a permitir también muchas veces hacerle esa retroalimentación, ¿no? Mira, me parece haber escuchado esto, ¿no? Me has dicho en un primer momento esto y ahora me dices esto, ¿no? Entonces, resumir también puede ayudarnos, ¿no? Nuevamente a trabajar esa ambivalencia, ¿no? Bueno, pero así como hay habilidades que tenemos que aprender a desarrollar, también hay algunas habilidades que tenemos que aprender, o mejor dicho, algunos procedimientos que tenemos que evitar que se ven, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, está la confrontación, negación, como lo habíamos dicho, algo que de repente más que ayudarnos al proceso de cambio puede ayudar, o mejor dicho, puede generar más bien una resistencia, ¿no? Puede generar un alejamiento, un abandono, de repente, si el paciente está llegando por lo menos con una percepción de que algo me pueden decir de repente me dan alguna alternativa, ¿no? Si yo utilizo la confrontación, ¿no? Que va a generar una respuesta de negación, ¿no? Contrariamente a eso, lo que voy a generar es más bien que se aleje del tratamiento y de repente ni siquiera perciba la posibilidad de ello, ¿no? Otra de las cosas que también necesito evitar son las preguntas cerradas. Como les dije, las preguntas cerradas nos van a llevar a respuestas entre sí y no nos van a brindar información o nos van a ayudar a encontrar de repente esas alternativas, ¿no? Entonces, evitar también las trampas y las expresiones caprichosas, ¿no? Y así como las barreras para el escucha reflexiva, en este caso habla de las doce barreras de Gordon, que son bastante descritas en los textos, ¿no? Que en realidad más que facilitar una entrevista lo que hacen más bien es entorpecer una entrevista, ¿no? Entonces, son puntos también que tenemos que tener en cuenta cuando se aplica la entrevista motivacional, ¿no? Lo que tenemos que evitar durante una entrevista. ¿Ok? Les he tratado de resumir, ojalá haya sido entendido, gracias, de todas maneras. Agradecemos las exposiciones de la licenciada Yolanda Zonesi y la licenciada Marlene Jiménez. No sé si tienen algunas preguntas. A ver, un momento. Doctora, disculpe, usted hace mención de la parte final sobre el tipo de preguntas que se pueden hacer, Preguntas abiertas, reflexivas. Pero, ¿qué opina sobre las preguntas profundas? Por ejemplo, este, preguntarle al paciente ¿qué opina sobre el amor? ¿Sobre la felicidad? ¿Sobre el éxito? ¿No? Entonces, para que él más o menos vaya sacando todo lo que tiene y de repente esos mensajes puedan ser positivos también para un tratamiento. Gracias. Sí, efectivamente, en algún momento es necesario también trabajar con los pacientes acerca de los valores, ¿no? De la profundidad, de lo que quiere en la vida, de lo que busca, de lo que espera de ella, ¿no? Así también de lo que puede encontrar como valor en su vida. Y estas preguntas también nos pueden mucho ayudar a generar esa discrepancia porque de repente podemos encontrar esa ambivalencia donde ¿qué es lo que realmente piensa de eso? ¿Y qué es lo que está haciendo en su vida en este momento? Entonces, yo creo que también son preguntas que pueden ser útiles para poder ayudarnos en la entrevista. La pregunta que usted hace, doctor, es bastante interesante porque más tarde vamos a trabajar también en la tarde con los abordajes terapéuticos del equipo interdisciplinario y desde la perspectiva de la entrevista motivacional estamos tendiendo a apostar hacia aspectos de la salud positiva, de la psicología positiva. Hoy en día, nuestra orientación fundamentalmente del psicólogo no está tanto en los aspectos psicopatológicos sino más bien orientado hacia aspectos de la psicología positiva como puede ser la felicidad, el amor, la capacidad de iniciativa y todos esos aspectos que van a ayudar en el proceso de cambio a mejorar la calidad de vida del paciente y finalmente obtener la felicidad obtener la felicidad que ya ha sido tan investigado por psicólogos en cuanto al aspecto positivo de la salud mental. Una reflexión que me queda y hago honor a la reflexión del doctor Javier Saavedra en una ponencia sobre la felicidad que tuvimos recientemente con el equipo de psicología de nuestra institución es decir, ¿no? No hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin salud positiva.